albañiles hacen parodia de los avengers y se hace viral tiktok se ha convertido en el espacio perfecto para reírse un poco y ahora un grupo de albañiles realizó una divertida parodia de algunos personajes de avengers y del universo cinematográfico de marvel pero utilizando como armas algunos objetos de construcción por medio de la red social china la arquitecta maria jose covarrubias fue la orquestadora del éxito vídeo de la plataforma en él vemos a un creativo thor utilizando una maceta y armadura de costal de cemento y un capitán américa cuyo escudo parece ser mucho más una tapa de bote que de vibranio también vemos a un risueño haukeye que sostiene un arco casero a un dead bull que usa un par de varillas como armas y a un volverín que también usa varillas como garras a quién elegirías para cuidar tu obra bromean y es que en tan solo un día el vídeo tuvo más de 1.3 millones de vistas además de 118 mil likes y más de 2400 comentarios entre los que los titularon los avengers los ben galbañiles multiverso confirmado incluso pidieron una versión de la liga de la justicia de dc universe la cual encantó a la arquitecta y es que bueno no en cualquier obra se ve esto sin embargo lo que no se ve es que sus mismos jefes aceptan ese tipo de bromas pero ustedes qué opinan déjanos sus comentarios yo soy el chico viral hasta la próxima más